Yo aquí vine, voy a ganarte y creo que lo voy a lograr Yo aquí vine, voy a ganarte y creo que lo voy a lograr Ayer lo empecé en el parque y hoy lo termino acá Perciéndose que es muy grande y yo nada más que lo escucho A mí me gusta ganarme a estos que se gastan mucho Y a mí me gusta ganarme a estos que se gastan mucho Miren que lo llevo loco, soy quien tengo cualidades Tú te ganarás a otro, al menos a Hernán González Que no te cause sorpresa, que no te cause sorpresa No te creas tan importante, que el delirio de grandeza es propio del ignorante Que el delirio de grandeza es propio del ignorante Esto te quiero decir, cantando con fundamento Hay hombre que es grande aquí, que es el coño de Flamengo Que ese coño lo veo grave, que ese coño lo veo grave Yo creo que el coño está ahogado Le cojan lo que ha quedado, del padre de Hernán González Le cojan lo que ha quedado, del padre de Hernán González Que tengo la virtud, mi mente lo ratifica Ahogado te quedas tú, derrotado aquí a Llorida Es un placer para mí, es un placer para mí Con eso tengo el domino, Llorida ha sido el testigo De la limpia que le pedí La vida ha sido la limpia que le pedí